Buenos Días Gracias por continuar con nosotros Pues ya está aquí Ángeles Dávila Ella es integrante de la compañía contemporánea Arte y Danza Pues viene a hablarnos sobre una invitación al evento cultural Viva la Danza Pues ella nos va a explicar un poco sobre cuándo se va a llevar a cabo esta importante actividad Buenos días Buenos días, muchas gracias Estoy muy contenta de estar acá Gracias por el espacio para poder promocionar el evento que está denominado Viva la Danza Está organizado por la compañía contemporánea Arte y Danza El mismo que se estará llevando a cabo el 18 de febrero a las 6 pm En la alcaldía municipal de Ciudad Sandino En el auditorio comandante Hugo Chávez Frías Este tiene un valor general de 150 córdobas Estamos muy contentos Este es el primer evento Entre las actividades que estaremos realizando como compañía Este 2023 Estaremos compartiendo escenario con la agrupación folclórica Son Pinolero Que está dirigido por nuestro compañero Miembro activo de la compañía contemporánea Arte y Danza Ángel Aragón Tendremos participantes del taller contemporáneo que está dirigido por nuestra maestra Sandra La bailarina son Grace Dávila y Gabriela Hernández Estamos muy felices Nuestro objetivo es llevar a cabo el arte contemporáneo a todas las partes de nuestro país A todos los rincones de nuestro país Agradecemos a las autoridades de la alcaldía por darnos el espacio Por permitirnos llegar a realizar el evento Y compartir con bailarines de su municipio Ahora, en este caso ¿Es primera vez entonces que ustedes llevan este tipo de actividad a Ciudad Sandino? No, no es primera vez Pero sí es el primer evento del año que llevaremos a Ciudad Sandino ¿Y hasta el momento ustedes tienen alguna expectativa sobre, pues digamos Cómo la población de esa localidad les va a responder en este importante evento? Porque ya decía, no es la primera vez, pero sí la primera del año Así es, pero ya hemos trabajado durante años Ahora el arte contemporáneo es más apoyado El arte en nuestro país ha incrementado Ahora es más apoyado, más practicado también Entonces sabemos de que siempre hay gente que quiere participar ¿Qué tanto, digamos, ustedes han visto que con el tiempo han tenido ese apoyo Y sobre todo de las personas jóvenes que están queriendo salir adelante en lo que más les gusta Y pues ese apoyo por parte de la población que también les gusta lo que es la danza Ha sido un trabajo fuerte Hemos escuchado de nuestros maestros, nuestros directores Que ha sido una construcción bastante fuerte Porque el arte se ha venido desarrollando en nuestro país Con arduo trabajo por parte de ellos Ahora hay más jóvenes que están incentivados Que están queriendo entrar a la danza Que la danza es una manera, es una expresión corporal De aquello que es intangible, de aquello que es indefable, indescriptible Pero que a través de movimientos se puede llevar Ahora hay más jóvenes que están interesados Y es gracias al trabajo que han hecho nuestros maestros Ahora, en este caso, digamos, ustedes tienen algún cupo limitado Para llevar a cabo esta actividad No, a todo público Cualquier persona puede llegar O sea, no está el cupo limitado Ya no alcanzamos, ya no Cualquier persona Cualquier persona Interesante en esto, digamos Pero que tanto los jóvenes, pues, les gusta practicar Digamos, alguien que quiere aprender Ya lo tiene que traer de la sangre Como dicen, o te gustó Va de cero a aprender Tal vez nos comentas un poquito Para tal vez esas personas que quieren, pues, aprender más Y tal vez les da miedo decir Voy a ir a practicar A aprender ¿Qué mensaje vos le das a estas personas o los jóvenes? Que no nos hemos aprendido Venimos a desarrollarnos A formarnos aquí Este... Si está el deseo Pues hay que dejarlo Este... Desarrollar No limitarse Ni creer que somos incapaces Incompetentes, ¿no? Este... Siempre y cuando haya, este... Motivación Se puede Ahora, ¿ustedes tienen otros eventos Que piensan llevar a cabo? Pues, ya decía Ustedes están iniciando en Ciudad Sandino Pero me imagino que tienen otras giras En los diferentes lugares Pues con esto De la presentación Sí, a lo largo del año Siempre realizamos diferentes actividades Pero lo que está siempre vigente Es la actividad que tenemos próxima En abril Que es solo IDUO Un festival internacional Que realizamos como compañía Es una actividad bastante bonita Donde nos reunimos bailarines de diferentes lugares De diferentes países Estamos compartiendo el arte Aprendiendo Porque también viendo Es como aprendemos Compartiendo esta filosofía Muy genial Que también está muy próxima a esta actividad Ahora, en este caso Digamos, para las personas La danza Es solo el baile O hay algo más Que podés encontrar Dentro de este género Por decirlo La danza Va Transfigurando También La manera de pensar Te va Trascendiendo A otros niveles Como Filosóficamente No solamente Es movimiento También Apreciación A la filosofía Apreciación A A las emociones Es muy completa Ahora, digamos Entonces que La danza Es bien amplia Pues Te abre muchas puertas Muchas, digamos Cualidades o talentos Que tal vez Pues No pensabas Que lo tenía Y esta es la oportunidad Digamos Para adentrarse En el caso Digamos De ustedes Las personas Pueden buscarlos A través de las redes sociales ¿Cómo hacer Para ser parte De la danza? Sí Nos pueden buscar En las redes sociales Como compañía Contemporánea Arte y Danza Estamos en Facebook Estamos en Instagram Y en relación A lo que usted dijo De las habilidades De lo que Desconocemos de nosotros La danza Es un medio Para Poder interiorizar En nuestras habilidades En nuestras capacidades Hay cosas Que tenemos escondidas Pero que la danza La saca A la luz Ahora Recordanos El evento ¿A dónde es? ¿Cuándo? ¿Y el costo? Se realizará En el auditorio Comandante Hugo Chávez Fría En la alcaldía Municipal De Ciudad Sandino El 18 de febrero A las 6 pm Con un valor general De 150 Córdobas Bueno Muchísimas gracias Y nosotras Y nuevamente Nos vamos A una pausa Comercial Reconocimientos Denuncias Quejas Y sugerencias Envíelas A Canal 12 Programa Buenos Días Nicaragua Residencial Bolonia O llámanos A los teléfonos 2266 0691 2266 9983 2266 9984 Escríbanos A nuestro Correo Electrónico Canal 12 Arroba Canal 12 Punto Con Punto Ni Redes Sociales Facebook Noticias 12 Nicaragua Youtube Canal 12 Nicaragua Twitter Arroba Canal 12 Ni Visita Nuestro sitio Web Triple W Punto Canal 12 Punto Con Punto Ni Nicaragua Gracias por ver el video.